Música Buenos días a todos, muchas gracias por venir a este evento del día de hoy. Sean bienvenidos a la Infoteca Universitaria Doctor Alfonso Pérez Romo. En nombre de la Dirección General de Difusión y Vinculación y del Departamento de Difusión Cultural, les agradecemos su presencia en esta charla que lleva por título Vivencias y Recorridos por el Centro de Artes Visuales. Recordarles la dinámica de las preguntas, pues al ser un evento grabado, si desean participar es necesario hacer uso del micrófono, por lo que les pedimos esperar a que este les sea pasado para iniciar con su participación. Además, si se registraron por medio de nuestro correo electrónico o número de teléfono, no es necesario escribir nuevamente sus datos en las hojas de registro que están pasando en este momento. Cedo el uso del micrófono a la maestra Ingrid Pérez Tangasi, quien presentará al invitado del día de hoy. Bueno, buenos días a todas y a todos, sean bienvenidos, maestro, bienvenido. El maestro Juan Castañeda nace en 1942 en la ciudad de Aguascalientes, en la calle Rincón del barrio de San Marcos. Su interés por el arte comienza en la adolescencia cuando un amigo suyo le propone el ingresar en el Instituto Aguascalientes de Bellas Artes. Estudia en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de septiembre de 1962 a junio de 1963. Sus maestros dentro de esta institución fueron Salvador Delgado y Alfredo Cermeño. Fue hasta 1964 que ingresó en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, en donde cursó materias de teoría del color, perspectiva e historia del arte. Sus maestros en el Instituto fueron Eduardo Castellanos, Rolando Arjona y Benito Meseguer, siendo este último el que tuvo mayor influencia en el artista. Desde entonces, Juan Castañeda ha realizado más de 50 exposiciones individuales y más de 150 colectivas. Impartió clases en la Esmeralda, en el Taller Nacional del Tapiz, en las Universidades Autónoma de Aguascalientes y de las Artes. Fue director fundador del Centro de Artes Visuales de Aguascalientes. Ha sido jurado de concursos bienales locales, nacionales y regionales, así como colaborador en medios impresos y radiofónicos locales y nacionales. Ha impartido talleres, cursos y conferencias en varias ciudades. Fue miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, emisión 2010. Maestro, bienvenido. Muchas gracias. Mi intención es venir a compartir con ustedes mis vivencias y recorridos, como ya lo dijo Ingrid, en el Centro de Artes Visuales, donde fui director fundador. En aquellos incipientes momentos de la Casa de la Cultura, cuando el maestro Víctor Sandoval tenía la inquietud de ampliar y expandir las actividades, puesto que todas las actividades, música, teatro, danza, literatura, etc., se habían iniciado en la Casa de la Cultura nada más. Entonces, uno de los primeros lugares donde salieron de ahí fue el Centro de Artes Visuales, que se inauguró en 1977. Por circunstancias de la vida, estando yo en México, en la temporada que estuve allá, donde estudié y trabajé durante 14 años, me invitaron para venir al Centro. Ahí en el Centro duré 36 años, pero de esos 36, 26 duré como director. Entonces, dentro de todo ese tiempo, pues creo que tengo algunas cosas que contarles que nos servirán para poder entablar un diálogo. La idea del icono es precisamente platicar, dialogar, en este caso dialogar el arte, algo que es muy necesario en Aguascalientes, donde muchos hacemos, pero pocos platicamos y pocos comentamos sobre las artes. Así que, sobre la marcha, primero yo iré haciendo algunos comentarios, algunas anécdotas, vivencias, etc., del Centro de Artes Visuales. Después me apoyaré con las fotografías que tengo preparadas de obras, personajes, sucesos que sucedieron en esa época. En cualquier momento, ustedes, si tienen algún comentario o pregunta, pueden hacerlo interrumpiendo cuando yo esté aquí. Pero además, al término de la proyección de las transparencias, vamos a abrir un espacio para que podamos comentar más ampliamente todo lo que ustedes gusten y todo lo que ustedes quieran comentar, opinar o preguntar. Bueno, vamos a empezar entonces. Cuando me invitaron allá en México para venir acá, me supe que lo que querían al inaugurarse el Centro de Artes Visuales es que estuviera otra persona y no quien se encargaba de la sección de Artes Plásticas en la Casa de la Cultura. Entiendo que era el momento donde, en la Casa de la Cultura, en relación a las artes plásticas, lo que se hacía era una especie de club de pintura donde se les pedía que desarrollar las habilidades para hacer las cosas bien, entendiendo bien cómo representar la realidad sobre una superficie. O sea, eso era lo que interesaba. Pero era un momento donde ya había evolucionado mucho el arte, aún en México, cuando es muy común o era muy común que las cosas llegaran muy retrasadas. En 1977, ya hacía 67 años que se había hecho la primera obra abstracta. Y aquí todavía seguían pensando en la obra de bodegones, de paisajes, de retratos bien hechos. Entendiendo, repito, bien hechos como la representación de la realidad. Entonces, al invitarme así abiertamente, simplemente porque era otra persona que además debo de confesar que fue un poco circunstancial, no porque yo fuera el más adecuado, sino simplemente porque los demás no querían. Entonces, dijeron, ah, tú eres de Aguascalientes, te vamos a invitar para que vayas a dirigir. Ah, bueno, pues sí me vine. Afortunadamente me permitieron que también viniera con Elba, que entonces teníamos un año de casados, y también ella a colaborar ahí en Artes Visuales. Entonces, lo que empecé a hacer es tratar de ampliar estas ideas de desarrollar, por supuesto, las técnicas, las habilidades manuales, de hacer las cosas bien, pero ampliar los recursos, que no solamente sea una sola materia, una sola línea, tendencia, sino que pudieran tener la capacidad de pensar el arte, de crear, de desarrollar también las habilidades del pensamiento, y no nada más las habilidades manuales. A partir de ahí, pues se les fue proporcionando ciertas cosas para poder hacer. Obviamente, pues no todos aceptaban, porque muchos de los que estaban en el Centro de Artes Visuales, lo que querían era ocupar su tiempo libre. O algunos que sus abuelitas les decía que dibujaban muy bien y que debían de estudiar, y se iban ahí. Y todavía había otros que su psiquiatra de cabecera les decía, vete a estudiar arte. Y a veces se los regresábamos peores. Entonces, bueno, a partir de eso, habiendo interesados, aquí hay uno de ellos, Sergio Samarripa, que fue de los que iniciaron como estudiantes ahí en el Centro de Artes Visuales, y que empezaron a aceptar la posibilidad de hacer otro tipo de obra con un lenguaje más del momento, más actual, más de lo que se podía llamar realmente la creación. Porque yo considero que el arte, más que nada, hay tantas definiciones de arte, que el arte es creación. El uso de la imaginación, obviamente sin descuidar el qué hacer, o sea, cómo hacerlo. Entonces, pues a partir de ahí empezamos a hacer muchas cosas. Una de las primeras cosas que hice fue invitar a una conferencia sobre el arte actual en ese momento. Diez, no cuántos fueron, no, inclusive antes que se inaugurara oficialmente el Centro de Artes Visuales, invité a una conferencia sobre arte contemporáneo. Entonces, hubo mucha gente, hubo una aceptable respuesta en la asistencia, no sé si en la aceptación. Porque, pues uno de mis intenciones siempre ha sido de compartir lo que me gusta. A mí me gusta mucho el arte contemporáneo, entre otras cosas porque yo entré al arte por el arte contemporáneo, no por el arte clásico, ¿no? Pero entendía muy bien que lo que a mí me gusta, pues no necesariamente a todos los demás les gusta, ¿no? Entonces, bueno, yo compartía para tratar de motivar o compartir, más que nada compartir obviamente lo que me gusta. Y que además tenía la posibilidad de hacerlo porque durante todos esos 26 años, todo lo que yo proponía, todo me lo aceptaron los dirigentes en turno del Centro de Artes de la Primero Casa de la Cultura y después Instituto Cultural de Aguascalientes, y que podía yo realizar. Entonces, eso me permitió proponer muchas cosas. Otra de las cosas que primero propuse fue hacer un happening, entonces se llamaban happening, lo que ahora se llama performance, en la incipiente Plaza Vestir, allá a la orilla donde todavía estaba sin construir y demás. Entonces, por la relación de conocimiento que tenía de Bernardo, bueno, no recuerdo el apellido, que era el director de Plaza Vestir, le solicité que nos prestara el estacionamiento para ahí extender un espacio bastante grande de papel kraft y pintarlo, pero con las ruedas de las bicicletas. Poner pintura en las ruedas para que libremente cada quien anduviera ahí fue una cosa bastante divertida para los que participaron, seguramente muy extraña, porque bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué diablos es? ¿Esto es arte? ¿No es arte? Pues no, era un ejercicio, pero pudimos ya muy a principio hacer eso. Un poco después, el maestro Sandoval, con toda esa capacidad de gestión que tenía, logró que le regalaran un autobús viejo, no sé si la senaduría o no sé quién se lo regaló, y me dice, ahí está el camión, llévalos a visitar exposiciones. Bueno, eso me permitió, en 1980, ir por primera vez a ver una exposición, de una exposición antológica que había de Diego Rivera en el Palacio de Bellas Artes. Fuimos, fuimos ahí en grupo, fuimos a la exposición, y posteriormente seguimos planeando, mientras sirvió, porque no duró mucho en descomponerse el camión, lo teníamos a nuestra disposición, lo teníamos a la exposición, había, la Casa de la Cultura pagaba todos los gastos del chofer, gasolina, hospedaje, etcétera, etcétera, nosotros solamente pagábamos nuestro hospedaje y nuestros alimentos, inclusive las entradas a los museos, pues podíamos hacer este trámite burocrático para solicitar como grupo escolar de Aguascalientes para que nos permitieran entrar. Visitamos después una extraordinaria exposición que se llamó Del Greco a Goya, una exposición que envió el, ¿cómo se llama? Museo del Prado, donde incluía las dos majas de Goya, una exposición extraordinaria que fuimos y pudimos verla, y así pudimos ir a un montón de exposiciones, a muchos lugares, y cuando ya no funcionó el camión, bueno, pues entonces íbamos con nuestra cuenta, rentábamos un camión, nos íbamos y podíamos visitar en México, en Guadalajara, en Guanajuato, en Monterrey, un montón de exposiciones donde servía muy bien para el estudiante de Aguascalientes conocer otras cosas, no nada más hacer la pintura bonita, sino de todas maneras, bueno, sí, algunas eran más feas, pero sí, siguen haciendo cosas bonitas, pero ya con un conocimiento y una intención ya más consciente. Al final del arte, el arte es una voluntad, no es una casualidad de un desarrollo de habilidades, entonces la información que iban teniendo, porque a la par de todas estas actividades que hacíamos de visitar exposiciones, inclusive muchas veces grupos pequeños, nos íbamos a la central camionera, tomábamos nuestro autobús de línea para irnos a ver las exposiciones, a veces, muchas veces nos íbamos a la noche, visitábamos en el día la exposición y en la noche nos regresábamos, entonces estábamos jóvenes y podíamos hacer eso. Y bueno, paralelamente a esto, se iban ofreciendo conferencias, mesas redondas, ciclos de determinadas cosas, donde la intención era ampliar la información, ampliar el conocimiento y, repito, ampliar nuestro gusto o mi gusto por este tipo de actividades del arte, sobre todo del arte contemporáneo. Por supuesto, cuando tuvimos la oportunidad ya de la galería, ahí en el propio centro, entonces pudimos programar exposiciones, proponer exposiciones en donde, bueno, entre otras cosas, se daba prioridad a la gente que se formaba ahí, para que muchos de ellos, que ahora son muy reconocidos aquí en Aguascalientes, ahí hicieron su primera exposición individual. Pero hacíamos exposiciones temáticas, exposiciones temáticas que de alguna manera se les invitaba a veces abiertamente o a veces directamente para que participaran las gentes como una manera de provocación, de decir, bueno, vamos a hacer una exposición de dichos y refranes. Invitamos a tales personajes, personas, perdón, ahí la mayor parte estudiantes del centro o maestros del Centro de Artes Visuales, para provocarlos a que se metieran a interpretar uno de los refranes. Los refranes eran referidos a los animales, como un gato, un ojo al gato y otro al garabato, perro que ladra, hijo de tigre, en fin, una serie, lo que cada quien iba escogiendo. Por cierto, uno de los estudiantes de ahí me presenta un cuadro que es dar gato por liebre, y me presentó un papel arrugado, manchado y embarrado nada más de tisne, entonces, bueno, sí, es su interpretación, y no, después me di cuenta que me estaba dando gato por liebre. No era interpretación, sino que a mí me estaba dando gato por liebre. Por supuesto se expuso. Hubo muchas otras exposiciones, una exposición memorable, que seguramente muchos de ustedes recordarán, fue la de La Imagen Dice Lo Mismo, una exposición de Carlos Llamas Orendain, que era sobre desnudos, en que nos provocó una serie de problemas, porque este periódico semanal que entonces había, que se llamaba Tribuna Libre, en aquel entonces todavía se acostumbra, no solamente Tribuna Libre, sino el Sol del Centro y el Heraldo, que asistían periodistas culturales a las inauguraciones para difundir, para divulgar las actividades culturales. Bueno, pues esta exposición era de desnudos, blanco y negro, generalmente de mucho, de alto contraste, y demás, y bueno, nosotros no teníamos ningún problema de ninguna índole, y en la inauguración, pues algunos de los niños que habían estado, salido de las clases de la tarde, pues entraron ahí, y los fotógrafos de Tribuna Libre, a los niños, a los niños, a los niños, y lo publicaron, pero a la semana siguiente, entonces la semana siguiente lo publican, y el director de reglamentos del municipio se entera, oh, pornógrafos, ¿cómo es posible que estén haciendo esto con los niños y demás? Entonces van, el 14 de febrero de 1997, llegan los inspectores ahí, vamos a cerrar la galería, no, no, no la van a cerrar, no, pero que no, en fin, de ahí se detonó un problema bastante largo, bastante problemático, hasta que hubo un momento en que fueron, a la hora de, que se cerraba la galería, se cerraba las dos y abría las cinco, y sacaron unas fotos, la que más les parecía, este, obscena, ¿no? La sacaron, bueno, me llamaron, y fui, y ya estaban ahí las autoridades del ICA, Enrique Rodríguez Varela, Miguel Ángel Vargas, Jorge Barberena, en fin, total, que al final de cuentas, sí se los llevaron, pero en el acta y demás, se quedaron ya dentro los inspectores, en fin, un momento se fue y demás, después, se habló algo al gobierno, mandaron de la procuraduría, al subprocurador, el subprocurador, el licenciado Antunes, Eduardo Antunes, este, llegamos, y, en algún momento ya, fuimos al palacio municipal, el licenciado Antunes, se metió, con el, el presidente municipal, que al final de cuentas, ni, bueno, aunque sí se enteró, y sí, dio cosas ahí, el Mosco Reyes, pero él no tenía culpa, la culpa era, de Gerardo Ray Gosa, director del reglamento, total, después de un momento, salió, este, Antunes, dice, vénganse, vamos para acá, vamos a recoger, y fuimos a la oficina, de Gerardo Ray Gosa, y, ahí en su, escritorio, saca las fotos, me las entrega, y yo llego, y las vuelvo a poner, entonces, el secuestro, duró, las dos, tras las tres horas, que permanecía cerrada, la galería, al final de cuentas, eso sí, después de eso, nunca ha habido, una exposición, tan visitada, como esa, hacían colas, Carlos, ya más o menos, de él, sí, antes habíamos tenido otro, otra, pues no propiamente censura, porque fue interna, de, aquí está, su hermana, de Oscar Rangel, que había tenido una exposición, también, con este tipo de obra, que él hace, dibujo, con ciertas características, de, erotismo, no pornografía, este, entonces, a mí me pidieron, internamente, del instituto, de que, tuviéramos cuidado, en relación a los niños, y demás, pero eso nunca trascendió, pues todo, que fue una cosa interna, ¿no? En fin, hubo muchas otras exposiciones, una de, una maravillosa, que fue sobre lo cursi, una exposición, que yo siempre había estado proponiendo, y no me la aceptaban, porque, ¿qué iba a decir la sociedad de Aguascalientes? ¿Cómo es posible que yo, fuera a pedir prestado, cosas cursos, para exponerla, ¿no? Pero, cuando entró, Jesús Gómez Serrano, y entró, Enrique Rodríguez Varela, como director de promoción, que era el encargado, de todo esto, inmediatamente, me la autorizó, entonces, el licenciado Sergio Flores Asco, Diana Molatore, y, colaborando, Claudia Ávila Storer, hicimos esta exposición, que fue, bastante exitosa, y que después de la inauguración, este, me decían, pero, ¿por qué no me dijiste? Yo tengo muchas cosas, esa sociedad, que, que, que no había que, lastimar, me estaba ofreciendo cosas que tenía, esto, anécdota aparte, porque yo en algún momento, era un, acérrimo enemigo de lo cursi, hasta que me di cuenta, que yo era cursi, entonces, este, acepté, acepté, de que, bueno, lo cursi es una, es una situación, este, ¿cómo se llama? Humana, y que, que no es mal gusto, sino simplemente es una variante, de la estética, ¿no? En fin, bueno, una cantidad de cosas y demás, pero creo que para, este, ir abundando, sobre los asuntos, vamos a ver las imágenes, sobre eso, de alguna manera, para mí, la fotografía, es una especie de prótesis, de la memoria, y eso me va recordando muchas cosas, bueno, estas son obras, que se empezaron a hacer, muy, muy desde el inicio, en el Centro de Artes Visuales, buscando posibilidades, de otro tipo de manualización, desde luego, al darme cuenta, de que muchas personas, pues no les interesaba, lo que hice fue, organizar, grupos y horarios, donde tuvieran oportunidad, prácticamente todos los interesados, o sea, no me interesaba, a mí no me importaba, por qué, llegaban al Centro de Artes Visuales, me importaba, que ya estaban ahí, y la intención, era atender, la búsqueda, de sus satisfactores, a cada quien, entonces había, grupos de un día, con dos horas, grupos de dos días, con tres horas, cada día, grupos de cinco días, con dos horas, cada día, y un grupo, especial, de tres horas, toda la semana, 15 horas a la semana, donde se les daba también, cosa que no se hacía antes, teoría, teoría del color, perspectiva, anatomía, composición, historia del arte, y ahí, algunos interesados, los más interesados, entraban a este taller, que, ventajosamente, fue el que yo más jodiqué, para yo, yo tener este, este taller, y tratar, y poder hacer, este tipo de, actividades, donde podíamos compartir, y provocar, y, como, promover más, esta participación, se les empezó a, a participar, a participar, en concursos nacionales, en, salir fuera, de los límites, del, de la frontera, del estado, en fin, entonces, empezaban a hacer, este tipo de cosas, este es un trabajo, muy simple, porque, al final de cuentas, es solamente, un collage, de, este, elementos, de comida, son, de cortes, de revista, y, pintados, sobre ello, ¿no? Esto, que es de Sergio, que también, repito, son de los que iniciaron aquí, es un, es una, un cuadro, más o menos, de formato grande, este, donde, la, la pintura, es sobre el rectángulo, y, con el, anexo, de, el espacio real, arriba, de la escalera, que se sale, cuando, lo otro, que está abajo, es pintado, es un efecto óptico, del, de, de la escalera, que hace una sombra, pero todo está, sobre una superficie plana, el, el del mismo Sergio, ya, una intención, de un lenguaje, más acorde, de esos tiempos, más, más contemporáneo, de, eh, Carlos Papadimitrio, un, neocubismo, que se hacía, entonces, que además, entonces, también se preparaba uno mucho, para, hacer cosas, para, el concurso de estudiantes, antes de que se convirtiera, en encuentro de arte joven, y, eh, muy seis días, eh, donde también empezaban a hacer, ya otro tipo de cosas, ¿no? el, cuadros fuera del cuadro, pintura fuera de la pintura, ¿no? con anexos, y no nada más, el, el cuadro objeto, que se quedaba, en una superficie, nada más, ¿no? eh, empezar a tener conocimiento, de lo que se hacía, en el mundo, esto también, de Moisés, de una especie, de neoexpresionismo, que se daba, en esos momentos, en los años 80, en Alemania, el expresionismo, el expresionismo, el neoexpresionismo alemán, de los llamados nuevos salvajes alemanes, se hacía, además coincidía con un neomexicanismo, que había aquí, que así lo bautizó la doctora Teresa del Conde, y, y Moisés hacía esto, cuando, en Alemania, se hacía esto, los neoexpresionistas alemanes, los nuevos salvajes alemanes, se hacía esto, paralelamente, se hacían, en otros lados, que ya, aquí tenían, tenían ya el conocimiento, y la posibilidad, de hacer, otro tipo de arte, del expresionismo abstracto, también de Moisés, y de Jesús Reina, Jesús Reina, también con ese tipo de obra, que si lo vemos, no encontré otro símil, más o menos familiar, pero es muy, muy parecido, a esto, que hace Oscar Murillo, uno de los nuevos artistas, colombianos, famosos en el mundo, y que están, ahorita predominando, donde quiera, y lo otro se hacía en los años 80, cuando hay, mucha similitud, entre ellos dos, los bodegones, que poníamos como ejercicios, de desarrollo, de las habilidades, en lugar de poner casos, de cobre, con manzanas, botellas, y copas, y qué sé yo, poníamos otras cosas, esto de, Juan Antonio Rentería, que era, el objeto, el objeto, para que lo dibujaran, los estudiantes, para que lo pintaran, en este caso, alguien más, así, Gerardo Castañeda Díaz, primo de Moisés, que hacía, este tipo de cosas, este es una caja, es una caja, caja, de madera, y sobre ello, pintado, este hiperrealismo, este trompe l'oil, trampa al ojo, para, parecer, algo real, una, rejas de jitomates, que inclusive, y como anécdota, esta, con esta obra, participó, en el entonces, encuentro de arte joven, de Aguascalientes, y fue rechazado, en abril, y en octubre, en México, en los 50 aniversarios, de Juan Azupo, que convocó, a un, un concurso, con el tema, de la alimentación, lo mandó, y ganó, o sea, esto, simplemente, para, evidenciar, la, este, como se llama, las situaciones, que son los concursos, o sea, el que esté rechazado, no es porque es el más malo, ni que es el premiado, es porque es el más bueno, sino simplemente, son circunstancias, ¿no? Este otro, también, de aquellos tiempos, es una superficie plana, ese es, está, el, la obra es plana, simplemente, se le da el efecto, de la tridimensionalidad, para también hacer, este engaño al ojo, engaño a la vista, del trompe lóy, de, para que pareciera ser, unas cajas estibadas, ¿no? Lo mismo que esto, esto, una pintura, o sea, esto es pintura, o sea, sobre telas, o un bastidor, común, esta es de Patricia Enríquez, y Osvaldo Vargas, este tipo de cajitas, esta era una caja, con, con una dimensión, donde dentro, estaba a manera de aparador, este tipo de, de obras, si podemos ver, por ejemplo, aquí, sigue existiendo, la habilidad del dibujo, la habilidad de la representación, pero, la presentación, de la obra misma, ya es otra cosa, ya es una idea, con una variante, de José Luis Quirós, cuando todavía, practicaba el arte, después, se involucró, en la, impresión, carpetas, de grabado, gráfica, y demás, y que ahora, se dedica, ya como una empresa cultural, este, a la, a la gráfica, pero, en algún momento, también, dentro de su formación, como, eh, artista, eh, hacía este tipo de obra, eh, aquí, de nuestro amigo, el, el buitre, que está por ahí, le puedo decir el buitre, porque él así se autonombró, buitre con W, Gerardo Agostino Barba, cuando empezó a hacer estos tipos, evidentemente, eh, como se llama, recordando a Botero, pero con parábrices, en este caso, de Saturnino Errán, de la señora Rosa, una señora encantadora, que, este, atendía todas las clases, pero no entendía nada, pero, tenía la gracia, eh, la gracia de la sensibilidad, innata, de la pintura llamada naif, palabra francesa, que significa ingenuo, eh, o sea, ella con esa ingenuidad, hacía una obra costumbrista, porque ella era, de una población zacatecana, creo que de Morelos, por ahí, este, y, lo que hacía era remembranzas, de su infancia, sensacional, lo que hacía, además, si notamos en estas dos, que es más o menos lo mismo en toda su obra, no tiene, tiene un horizonte muy alto, o sea, muy terrenal lo de ella, olvidándose del cielo, las bodas de rancho, con otras intenciones, con otras ideas también, además, también había que hacer notar, por ejemplo, la pintura dibujística, y la pintura pictórica, o sea, este tipo de, de pintura, es pintura, pero tiene valores dibujísticos, a referencia de, bueno, otras, ahí lo vas a, haré algunos ejemplos de otros, donde es pintura pictórica, donde lo que, en principal, es la materia pictórica, y el color, y demás, está, todos son planos, pero son, en diferentes, planos, vuelva, valva la redundancia, ¿no? el autobús, es un plano atrás, y cada de los personajes, con una, especie de, tripié para que se paren, también son planos, inclusive, este es autorretrato del autor, Enrique Gómez, los dos, otro hiperrealista, Aníbal Reyes, de, muchos de ustedes, o a lo mejor pocos, conocieron este, espacio tan agradable, que era el Rafaelillo, una cantina, que estuvo en la calle, de Guerrero y Rayón, y esto, aprovechando la gran capacidad, de Aníbal, del desarrollo del aerógrafo, él previamente, tenía el estudio, de diseñador gráfico, entonces, abonado con el estudio, del arte, de la pintura, pudo hacer este tipo de obra, y muchas otras más, con esta característica, hiperrealista, de muy buena calidad, volvemos otra vez, al referente, que lo que decía, esto se buscaba, hacer, antes de que yo llegara, como, como, como producto, terminado, de una habilidad, de representación, pero, no con la característica, contemporánea, de algo común, cotidiano, popular, y demás, sino, que ellos lo que buscaban, es algo, lo tradicional, lo convencional, con elementos, hiperrealistas, pero mezclado, con surrealismo, o, la materia, la materia, que también, fue una corriente, que fue muy, influyente, en la segunda mitad, del siglo XX, de parte, de la pintura, matérica española, en especial, de Antonio Tapies, que este es, obra de Antonio Tapies, y que, en Aguascalientes, también lo podíamos hacer, de una manera diferente, personal, lo mismo que, este otro tipo, de variante, aún con elementos, ya más significativos, de la realidad, de la figuración, el anterior, era de, Gilberto Estrada, este de Axel Flores, él, egresado de aquí, pero en la carrera, de biología, donde, se nota ahí, incluyendo este, ¿cómo se llama? Chicalote, nada más que con colores diferentes, y la materia, de la textura, de carga, la materia de carga, que son los cartones corrugados, o sea, todas estas técnicas, era de la, intención, de que tuvieran más recursos, para hacer, otro tipo de manifestaciones, y de presentaciones, representaciones, Leonardo, Martínez Sandoval, con esta, obra dividida, donde solamente existe, un pequeño, retrato, es una obra, más o menos, de un formato grande, uno, treinta, por uno, sesenta, más o menos, Pilar, Pilar, Ramos, en esa serie, que hizo, de los fascinerosos, se llama, El ladrón, otro, otro coincidencia, de los, cosas, que se hacían aquí, que se hace, y se hacían en otros lados, esto, que se llama conservas, si alcanzamos, a distinguir, son vísceras, en, en este, formol, o alcohol, lo que se yo, no sé, bueno, ahora, en el Museo Jumex, está la obra de, de Gis, y tiene, lo mismo, tiene lo mismo, esto también, hecho más o menos, en aquel tiempo, y este también, de Pili, con que ganó, el Encuentro Nacional, del Sante Jumex, que se llama, El violador, todo el mundo, le preguntaba, toda su vida, y sus, pero no, era simplemente, el tema, el pretexto, ¿no? Otro hiperrealista, Gabriel Reyes, y Ismael Mauricio, con esto, también ganó un premio, en Tepic Nayarit, él también, con una formación previa, de diseñador gráfico, aquí en la universidad, aquí se nota, de Ismael Mauricio, esta mezcla, entre el dibujo, pintura, y el diseño gráfico, con aquellos recursos, del letraset, que desaparecieron, para usarlos, en este caso, como una parte, de la obra, repito, tener capacidad, tener recursos, para hacer cosas diferentes, este también, una persona, ahorita no recuerdo el nombre, que llegó ahí, al Centro de Artes Visuales, con una serie de ideas, bastante, bastante, propositivas, este, este es un espacio, en una caja de, caja vacía, con un recorte, colgado, ubicado de esta manera, así en el aire, esto, fue consecuencia, de aquella exposición, de Carlos, Carlos, Llamas Orendain, un año, exactamente después, el, el, ¿cómo se llama?, el 14 de, febrero, de 1998, hicimos una exposición, conmemorativa, del suceso, y a este le pusimos el tema, de las tentaciones de la carne, pero con la idea, de que todos los participantes, hicieran cosas de la carne, del, el, el res, el puerco, la gallina, ese yo, etcétera, ¿no?, entonces, era un poco la provocación, burla, de aquel, situación, que nos dio fama internacional, del Centro de Artes Visuales, de Carlos Llamas, claro, a Carlos le duró, este, la fama, prometida por Andy Warhol, de los 15 minutos, de fama, ya después, ya nadie se acordó, desafortunadamente, Carlos ya falleció, y luego, de las generaciones, relativamente nuevas, porque ya tiene bastantes años, Antonio Romero, empezando a hacer, este tipo de cosas, que empezó a hacer, recortes, recortes, los elementos, para ir agregando, en pequeñas cajas, iba, poniendo, los recortes, pintados, pintados, hizo una exposición, en el Museo del Ocho, donde, le llamó, 40 de 40, que hizo, retratos, de 40, mujeres, de, 40 años, no, no se fijó mucho, no respetó, algunas se tenían más, este, pero, con ese tipo, de soluciones, no, esta de, Erika Jaurigui, que, hizo, este tipo de obra, abstracta, pero, utilizando, resina, poliéster, era bastante interesante, bastante, incómodo, para que trabajara, en el taller, porque, el, el olor, de la, de la resina, poliéster, ahí, con los, todo esto, pues, era bastante, fuerte, Francisco, López, López, que, ahora, es, el, como dicen, el secretario académico, del Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción, una persona, con bastantes habilidades, e ideas, desafortunadamente, como se requiterió, de, esta actividad, ya se dedicó, nada más a lo académico, aunque sigue haciendo cosas, para, entretenerse, en su, en su computadora, o su propia casa, no, en la escultura, esto, no recuerdo, si es de Anacarsis Aldívar, o de Ramiro Medina, pienso más, que sean Ramiro Medina, por la solución, del volumen, Ramiro Medina, es el que hizo, donde está, acá está, la maternidad, que está, la escultura, esta que está por acá, ajá, que es, él es de Zacatecas, pero después de mucho tiempo, de estar en la Esmeralda, pidió venirse aquí, al Centro de Artes Visuales, estuvo ahí, con nosotros, todavía anda por ahí, trabajando, ya viviendo, radicando aquí, en Aguascalientes, esto, que se implementó, un taller, de escultura en chatarra, fierro soldado, con elementos, esto es lo que, parecen alas, de esta especie de ave, son rejas, de arado, precisamente, la parte, que penetra, en la tierra, para hacer el surco, que se llaman, le llaman rejas, y me estoy hablando, del arado aquel, tirado por la extracción animal, que todavía era, de esas características, no del arado, que ahora ya no se usa, más que el tractor, y demás, y este, de Ernesto Pinto, si es característico, de lo que se hacía, ahí, con el maestro, Humberto Naranjo, y me refiero, característico, porque Naranjo, no hacía, bueno, hacía más cerámica, pero la escultura, que hacía, no hacía volúmenes, que es el valor, principal, de la, la escultura, sino hacía, relieves, y aquí, Ernesto Pinto, su alumno, más destacado, pues lo que hace, es un relieve, obviamente, el objeto total, pues tiene un volumen, pero fundamentalmente, el valor que tiene, es el relieve, este es de, creo que es de Cintia Flores, hermana de Axel Flores, que estuvo en un tiempo, por aquí, en Aguascalientes, y esto es de Sebastián Beltrán, un chico, que llegó de Baja California, a estudiar aquí, al Centro de Artes Visuales, que hizo, un poco ahí, de revolución, sobre todo, por su, postura, de un joven, alto, güero, de ojos azules, donde, en el salón, que estuviera, se llenaba de mujeres, ahora, es un artista, muy destacado, que vive en León, y que está desarrollando, mucho la escultura, y el diseño, este también, es de él, en la fotografía, también, la búsqueda, de la fotografía, no en la fotografía, de, buscar el momento, exacto, con la luz, perfecta, con, ángulo perfecto, con, etcétera, etcétera, esa, esa fotografía, de Cartier-Bresson, o de Manuel Álvarez de Brambo, que tuvo mucho éxito, y que era la que, llamada, de arte, ya no, era esta, sino, era una especie, de fotografía, construida, en este, en este caso, construida mentalmente, ¿no? Porque, lo mismo, que la escalera de Sergio, de la pintura, que vimos al principio, aquí, es la situación, igual, una fotografía, donde tiene, parte del mango, del mismo martillo fotografiado, y, con el clavo saliente, del clavo fotografiado, aquí mismo, es este, donde, tiene una reja agregada, una reja de, de alambrón, soldado, y con un hoyo, donde ahí, adentro, hay, una, otra foto pequeña, anexada, ¿no? o, esta obra de, maderas quemadas, una propuesta, de una, exposición, así, de, ¿cómo se llama? de, de, arte, no convencional, claro, si esto lo hacemos ahora, ahora sería muy difícil, hacer, hacer una propuesta, de arte, no convencional, porque ahora, dentro del arte contemporáneo, ya nada, hay convencional, todo es convencional, se puede usar cualquier cosa, ¿no? como quiera que sea, esto es, lo que les pedía, les platicaba al principio, de los eventos que hicimos, esto se hizo, en febrero de 1978, este, ahí, en este, en ese espacio, del estacionamiento de Plaza Vestir, este evento, de la pintura, con las llantas de bicicleta, después, este otro, suceso, muy importante, otra vez, de, Gerardo Faustino Barba Alemán, en, en 1984, 85, no me acuerdo, cuando fue, este, eh, que hizo, a partir del Centro de Artes Visuales, esta, el alado de laterales, todavía, la fachada del Centro de Artes Visuales, sale, con botes, de pintura, con un hoyo abajo, para recorrer, muy, una gran parte de la ciudad, con, este, dejando un chorro de pintura, en todo ese, transcurso, y después, registrándolo, en un mapa de la ciudad, de todo el recorrido, y donde hizo cambios, y demás, eh, para, hacerlo, 1984, 85, y después, me encontré, con esta obra, de Francis Salis, que hizo, en 2007, en Gaza, y Cisjordania, haciendo, lo mismo, nada más, que con una connotación, política, de esta división, de la línea, política, de los espacios, esta, obra, difundida, en todos los museos, más importantes, del mundo, del arte contemporáneo, y la otra, rechazada, en el Encuentro Nacional, de Arte Joven, hecha, 20 años antes, o sea, vamos, a lo que voy, es que, en el Centro de Artes Visuales, se podía hacer cosas, que jamás se hubiera podido hacer antes, cuando solamente se pensaba, que el arte era, estética, y nada más, se quedaba por hecho, que el arte y la estética, era lo mismo, e indivisible, cuando, ya, hay una posibilidad, mucho mayor, de hacer arte, con otro tipo de cosas, y bueno, vamos a modificar, no hacer arte, sino proponer arte, porque una cosa, es hacer arte, y otra cosa, es proponer, porque, yo no puedo decir, que hago arte, yo propongo, yo intento hacer arte, ¿no? Si la comunidad del arte, críticos, museos, galerías, coleccionistas, y demás, lo acepta, entonces puedo suponer, que si es arte, pero mientras, no, y en este caso, de Ana Francis Salis, está aceptado como arte, entonces, ¿por qué no aceptar el otro? que no se aceptó, en el centro, en el concurso de arte joven, ¿no? Entonces, ahora, también, estas capacidades, estas, ¿cómo se llama?, recursos, de poder hacer, cosas, con las técnicas, ya no es, como lo decía al principio, dibujar bien, ya no es, representar la realidad, en una superficie, tal como lo vemos, sino dibujar bien, es, tener una sensibilidad, de la línea, para poder hacer, con ella, lo que se quiera, y dominar, el claro oscuro, todas las, variantes, de, el blanco, al negro, con todos los gris, que se pueda ver, que se puedan dominar, esta, el dominio, del claro oscuro, eso es, este, saber dibujar, José Luis Cuevas, era muy buen dibujante, cuando todos lo decían, que era muy malo, que dibujaban monos, precisamente, con estas características, no, y ahora, en relación, a lo que decía, de proponer arte, o sea, fácilmente, criticamos, a los chilangos, porque tienen quesadillas, sin queso, pero, muchas veces, no aquí, sino en México, y creo que en todo el mundo, muchos se dicen, artista, y no tienen arte, porque una cosa, es realmente, o sea, fácilmente se dice, yo soy artista, no, yo pretendo hacer arte, si la comunidad, me lo puede aceptar, bueno, entonces ya soy artista, pero mientras no, en fin, ya se me perdió la imagen, ya se me, otra, relacionado, con lo de semana pasada, de la, de la, empresas culturales, y la, Cristo, Cristo Havachev, junto con su esposa, durante muchos años, desde los años, 70, 80, hizo paquetes, cortinas, y muchas cosas, ¿no? Esto es el Reichstag, el congreso alemán, en Berlín, Cristo, toda su obra, la hizo efímera, duraba dos, tres semanas, tal vez un mes, y la quitaba, ajá, en tres semanas, que estuvo, empaquetado esto, hubo, cinco millones, de extranjeros, que fueron a visitar, el Reichstag, o sea, ¿cómo, la, el arte, puede, ser una empresa, donde genere, ingresos, en este caso, a la ciudad, al país, y demás, ahora, ¿por qué lo pongo? Porque, llevé, en alguna ocasión, un, un, este, un libro de Cristo, a la escuela, al Centro de Artes Visuales, y Leonardo Martínez, se entusiasmó tanto, que dijo, yo quiero hacer un paquete, digo, pues, órale, entonces, fui, lo propuse, a la dirección del ICA, el ICA, proporcionó la tela, y, se hicieron, su paquete, en el Centro de Artes Visuales, todo esto, es en el proceso, esto, todavía se ve ahí, trabajando al final, esto ya es el final, se hizo, no estoy totalmente seguro, pero casi, que fue en 1994, hace 30 años, estuvo, en el periodo exacto, de la feria, el sábado, de la coronación, a el domingo, de finalización, de la feria, tres semanas, estuvo ahí, este, esa noche, sábado, hubo una lluvia, y al día siguiente, amaneció así, era manta, entonces, se extendió, se encogió, y se quedó así, entonces, esto, fue, evidentemente, inspirado por Cristo, fue un Cristo, este, aquí, inclusive, nos, a Cristo, sucedió todo eso, y a nosotros, nos dieron periódicasos, el sol del centro apareció, están destruyendo el centro de artes visuales, tan bella, fecha, una serie de cosas, hubo una respuesta, que afortunadamente, si la publicaron, donde se les aclaró, que el edificio estaba intacto, y que esto era simplemente, en lugar de estar, influidos, por Rembrandt, por Leonardo, por Van Gogh, etc., pues estaban influidos, por un artista contemporáneo, que al final de cuentas, es lo mismo, ellos son, parte de los autores, Gilberto Estrada, Memo, que nunca me he podido recordar su apellido, Gabriel Reyes, este, Leonardo Martínez, el, ¿cómo se llama?, el provocador de ello, y Juan Antonio Rosales, falta Pilar Ramos, y Axel Flores, que también fueron, sobre todo Pilar, que entonces estaba estudiando, la carrera de diseño textil, y aquí, fue donde se coció, la manta, para tener, esta manta completa, para empacar ahí, el centro de artes visuales, después, hubo otras, otras instalaciones, esa es parte, de donde también incluían, parte del pasillo, esta es otra instalación, relacionada con la muerte, una instalación, donde Ismael Mauricio, hizo, esta instalación, referente, a las, a los muertos, a los muertos, a los muertos, a los muertos, que se van al cielo, con ángeles, de diseñador, era de Cristian Dior, de Versace, de, ¿cómo se llama?, de, en fin, de varios, este otro, bueno, que en la foto, no es muy afortunada, es también, una especie de tauda ahí, que lo hizo Jesús Reina, y Jesús Rangel, en un espacio, ahí en la galería, y esta que, hizo Moisés, de una especie, de telas colgando, con mucha referencia, a su herencia familiar, puesto que su papá de Moisés, fue sastre, e inclusive, hay mucha ropa de familiar, y etcétera, ¿no?, y, en algún momento, en el centro audiovisual, en la parte trasera, que correspondía, al colegio Esperanza, se entregó, al instituto cultural, a cambio de no sé qué, o simplemente, gratuitamente, ahí estuvo, un tiempo abandonado, pero en el 92, se conectó, con el centro de artes visuales, y se hizo, la llamada, Plaza de las Artes, que ahora es un estacionamiento, este, y ahí, se gestionaron, con el mismo instituto, que nos proporcionaran, botes de pintura, para pintar los muros, esto lo hicieron, grupos de estudiantes, del centro de artes visuales, este es uno de los muros, ahí es donde estaba, la cancha, de basquetball, entonces, en uno de los muros, es esto que lo hizo, Axel y Pili, en este otro, lo hizo, Héctor, Monreal, un personaje, que hay que contarlo, este, él era, empleado de intendencia, del centro de artes visuales, era, cholo, y, en lugar de, barrer y arreglar, se metía, al taller de Moisés, a dibujar, y, cuando se, sucedió eso, que se hizo por grupos, él dijo, no, yo quiero uno solo, y, se le dejó ese, que debe de estar todavía ahí, pero, bloqueado, porque hicieron otro muro encima ahí, esto, sigue siendo el centro de artes visuales, pero ya, cuando yo ya no estaba, esto, es de, blanca mezquita, esto es de un grupo, donde, por una parte también, blanca mezquita, también, es bidimensional, es un plano colgado, en un muro, un muro expositivo, es el Trumpel Oil, engaño a la vista, que parece tridimensional, y esto del mismo grupo, que es, una serie de obras, un político, realizados con fragmentos de marcos, aquí está más claro, son fragmentos de marcos, de esos que tienen, de muestrario, en las, donde hacen los marcos, artes visuales, y esto, ya se hace, en la licenciatura, de artes visuales, vamos, la consecuencia, del centro de artes visuales, fue, la licenciatura, son esculturas, instalaciones, la mayor parte de estos, esto es de, Alejandro Robles, un hiperrealista, que trabaja extraordinariamente, la acuarela, y el dibujo, búsquedas, procesos de, creativos, medios alternativos, es el autor, es él, el que está ahí envuelto, esto es de, Antonio Palacios, es un video, esta es una foto del video, entonces era barman, del Yambach, entonces su video, lo hizo, rompiendo, botellas, botellas vacías, de, bebidas alcohólicas, ahora es uno de los, si no el único, de los que más practican, el performance, aquí en Aguascalientes, constantemente, otros trabajos, Fabiola Silva, de, bueno, no recuerdo el nombre, son elementos, de construcción, en este caso, cubiertas, con una, imitación, de penca, de nopal, ahí, hecha con, silicón, estos, del arte objeto, en donde, efectivamente, ahí hay un espacio, una pequeña terracota, pero utilizando el objeto común, el objeto popular, y este es de, otro, en el centro, en la licenciatura de artes visuales, hubo mucha gente, supongo que todavía, de origen grafitero, de los cholos, que acostumbran a ser arte urbano, y él es un extraordinario artista urbano, ahora, no, no me acuerdo el nombre, pero se firma, Esperma 3K, por ahí alguna cosa, tal vez, y esta es una, una muy buena pintura, de, que hizo de su hijo, y esto también es otro, de los ejercicios que hacían, ahí, de una instalación, ahí en el espacio, de las tres centurias, pero que también coincide, con, lo que se está exponiendo ahorita, en Bellas Artes, de Damián Ortega, y que se hizo, más o menos, en el mismo, en el mismo tiempo, ¿no? Otros trabajos, o no más, con latas de refresco, y cerveza, un trabajo colectivo, hecho con canicas, con una caja de luz, esto fue una exposición, homenaje a Mauricio Garcés, y lo hicieron en una casa, similar a las que usaba, en sus películas, que está ubicada, en el Jardines de la Asunción, y lo hicieron, bueno, cambiando de tema, ¿de qué otra cosa podemos hablar? De Trino Guerrero, ¿no Trino? Sí, Trino Guerrero. Todo esto son ejercicios escolares, o sea, desafortunadamente, ya fuera, como creación propia, Proco se practica, o sea, esto se hace porque, en algún momento, se le solicita, determinadas características, características, características que no le dicen cómo, sino qué, y ellos tienen que buscar el cómo, y por qué, y para qué, aquí otro similar, el Chillo en el Campo, el arte, el arte del paisaje, esto fue allá, en la parte alta, de la acera, de la presa del Jocoque, y el arte objeto, ahora, este, bueno, algunas, esta fue de la primera viaje que hicimos, ahí a Bellas Artes, a ver la exposición de, de, digamos se llama, Rivera, o por ahí está, no lo vi, con, en fin, Panchito López, esto del Museo Tamayo, esto en el Palacio de Gobierno de Guadalajara, esto en Teotihuacán, esto en el Festival de Guanajuato, en Ben Cervantino, aquí está, aquí está Ali, aquí también está Ali, en Zacatecas, en el Museo Pedro Coronel, en el Museo de Espacio de la Universidad, en Antropología, también en Guanajuato, esto en el área cultural de la UNAM, y bueno, muchas veces, nos íbamos después a algunos lugares de esparcimiento social, una cantina, en este, para comentar, esto es, en el Tío Pepe, una cantina, del siglo XIX, que está en la Ciudad de México, donde tiene, no se ve, pero está por acá, este, una contrabarra, del siglo XIX, por cierto, en Monterrey, también, el Museo de Monterrey, que estaba a la entrada, de la cervecería, ¿cómo se llama? Montezuma, donde también está, el Salón de la Fama del Béisbol, ahí en el jardín, hay un área, donde uno puede, ir a sentarse, y pedir una cerveza, que le regalan, si va uno por la segunda, ya no le regalan nada, ni le venden, entonces, bueno, era muy común, parte de nuestra, convivencia, de la actividad, que había, ante el estudiante, y los maestros, que nos, que hacíamos los, todo este tipo, de actividades, pero también, lo hacíamos a veces, a la playa, al lugar, donde pudiera ser, desparcimiento, realmente, era, una actividad, este, que creo, que nos dejó mucho, ¿no? Hasta aquí, son las fotos, aquí, en este, en este, eh, publicación, que hicieron, la agencia, aquí está Rolando, este, que, le hicieron ellos, en una parte, me, este, ubican, como, este, director, del centro, de artes visuales, profesor, del centro, de artes visuales, de la universidad, de la autónoma, y la universidad, de las artes, artista, curador, conferencista, crítico, ojos que ven, investigador, arte joven, informador, comunicador, prensa, radio, jurado, le faltó poner, que también, destapu caños, este, aquí, está también, basado, esto, de que hicieron ellos, esta exposición, que no tengo fotos, este, que se llamó, eh, hombre de Aguascalientes, el retrato efímero, de una sociedad, era, obra, efímera, con la idea, de ponerla, y tirarla, Gerardo Faustino, la puso, la recogió, y la guardó, y la volvió a hacer, en otro lado, no fue tan efímero, pero era lo más interesante, puesto que, hizo, una especie, de autorretrato, en el piso, con desperdicio, con chatarra, pero, en la casa, la idea de la Casa de la Cultura, lo puso, en el ángulo, de la galería, pero, de pared a pared, entonces, el espectador, si quería, seguir viendo, toda la exposición, tenía que pasar, sobre la obra, algunos no se animaban, este, él fue el que los, inducía, caminen, pásele, pásele, caminen, caminen, y esa fue una exposición, también, muy importante, de las cosas, que se provocaron, que se pudieron hacer, precisamente, por, esta, característica, era hacer, cosas, que fueran, más allá, de la estética, sino que existiera, también, un concepto, una idea, una creación, un uso, de la imaginación, le vamos a dejar, hasta aquí, para que, los que gusten, este, quieran, comentar, participar, en fin. Buenas, muy, muy interesante, la exposición, maestro, hasta acá, muy, muy interesante, muy, el recorrido, histórico, y todo, o sea, está muy, muy bien hecha, y luego, nada más tenía, una, una duda, el arte, yendo más allá, de la estética, cómo se le podría, nombrar a su nuevo valor, que, el arte, yendo más allá, de la estética, como lo, creo que lo comentó así, o sea, el arte, con la posibilidad, de otras, dimensiones, que vaya más allá, de la estética, cómo, cómo lo nombraría, qué valor, qué valor es ese, bueno, puede ser, el principal, puede ser el valor artístico, este, ese es el principal valor, entonces, por ejemplo, Guernica, creo que todos conocen a Guernica, o, la señorita de Viñón, ambas de Picasso, no podemos pensar, que tenga un valor estético, per se, o sea, tiene el valor estético, por la aplicación, del conocimiento, de la formación, del pintor, o sea, composición, armonía, etcétera, etcétera, pero, la, lo que representa, no es propiamente estético, inclusive en Guernica, es terrible, es que es otro de los valores, el valor temático, el valor temático, ya no nada más el estético, generalmente, casi siempre está el estético, pero ya no es, digamos, gemelo, ya no es hermanado totalmente, y, a partir de ahí, se pueden, hacer muchas otras ideas, muchas otras valores, la idea, la creación, o sea, cuando Duchamp propone, un urinario, llamado fuente, como arte, este, es otro valor, porque ya es una cuestión, más allá de la estética, y de la creación, porque además no está creando nada, sino simplemente proponiendo, ¿no? Pero también puede ser, creo que también todos deben de conocer, el plátano pegado con masquite de Catelán, ¿no? Que son, que inclusive es otro valor, la provocación, o sea, que se provoca de cierta manera, y la provocación casi siempre ha sentido en el arte, ¿no? Porque aún, dentro del arte clásico, hay ciertos momentos, de arte que es provocativo, a lo mejor muy directamente, pero por ejemplo, el caravallo, cuando le encargan la muerte de la Virgen María, y que pone como modelo a una prostituta muy conocida, pues es una provocación, inclusive no se lo compran, este, en fin, entonces, creo que habría muchos más valores, este, de aparte del estético, ya no es como era, no sé, José María Velasco, o en Leonardo da Vinci, o el, qué sé yo, podemos citar a muchos, donde arte y estética es lo mismo. Sí. Maestro, buenas tardes. Quiero preguntar, sin que esto sea realmente una provocación, y sin que sea mucho menos, desde luego una agresión, se habla de arte contemporáneo, yo a veces tengo mi duda, por qué contemporáneo, que no todo el arte fue contemporáneo, en su momento, y son varias preguntitas, y a lo mejor también, yo voy a atreverme a decir, en algunas situaciones. tomé algunos cursos, sobre todo, más que nada, de poesía, y de crítica, y de periodismo, más bien de periodismo cultural, en el ICA también, hace unos par de años todavía, y había alguna pequeña discusión, quizás en el grupo, con mis respectivos profesores, inclusive con el profesor, que tuve el honor de tomar participación, con él, el profesor Carlos Llamas, sobre la cuestión esta, de qué es lo que se está expresando, hoy en día, me gusta la palabra provocación, de hecho ya ha contestado, parte de lo que yo quisiera cuestionar, en alguna ocasión, en París, hace cerca de cuatro años, hubo una exposición, donde, como lo que vimos aquí, el que rompió botellas, allá, hágase cuenta que, alguien entró a un recinto, había, papeles de celofán, de diferentes situaciones, tiradas, papas tiradas, catsup regado, botellas, vasos, corrugados, etcétera, tirados, y todo esto era con el propósito, de que realmente, no fuera tan difícil, entender el arte, como se estaba conceptuando, en lo más clásico, que parecía ser, elitista, solamente para unas, ni siquiera masas, para algunos grupos, muy, específicos, que entendían el arte, que estaban estudiados en él, resulta que, cuando se hace esta inauguración, de esa exposición en París, fue alrededor, hace cuatro o cinco años, obviamente, se va la gente, que estuvo ahí, y, ¿qué sucedió? Que viene el personal de intendencia, una señora, casi, casi como la que pintó ahí, que, que quiso ahí restaurar, y que fue una porquería, no me acuerdo de qué pintura, pero bueno, famosa. Bien, la cuestión está aquí, al día siguiente, cuando ya inaugurada la, la exposición, se abrió al público en general, pues abren el recinto, la galería, y no ven nada, limpio todo, ¿qué pasó aquí? fue lo que preguntaron, ¿qué fue lo que pasó? Y, entonces, ven las cámaras, de seguridad, y lo que ven, es que la señora de intendencia, barrió todo, y, en Francia, empezaron a pensar, si esto, que es lo que nosotros, estamos proponiendo, provocando, como arte, el popular, el populos, no lo pudo comprender, realmente estamos fracasando, la señora de intendencia, con su cultura, no entendió, de qué se trataba. Bien, entonces, aquí yo a lo que voy es, he visto fotografías magníficas, realmente, buenas proposiciones, buenas propuestas, más bien, perdón, buenas provocaciones, yo a lo que voy, ¿a qué nos va a llevar, esta situación, de arte contemporáneo, en este mundo contemporáneo? Bueno, primero, es cierto, lo de arte contemporáneo, que es con el tiempo, con nuestro tiempo, podríamos aceptar, de que todos, son contemporáneos, en su tiempo, y todavía, alguien, varios, consideran, arte contemporáneo, en lo que se hace, actualmente, pero, yo no puedo, aceptar, arte contemporáneo, a Bob Ross, que lo hace ahora, bueno, ya murió, porque, lo hizo ahora, no, hay, una variante, hay, un lenguaje, contemporáneo, o sea, es muy diferente, hablar de arte, contemporáneo, con nuestro tiempo, o de arte, contemporáneo, que es el que utiliza, un lenguaje, adecuado, a nuestro tiempo, o sea, esto que presenté, muchas cosas, son cambios, de aquello que hacían, en Aguascalientes, entonces, que era hacer cosas bonitas, es un lenguaje, diferente, ¿no? Entonces, el hecho de que, a veces no se entienda, yo tengo muchas dudas, inclusive muchos problemas, porque esto empezó desde el arte abstracto, cuando Candice, que hace un arte abstracto, el público dice, no le entiendo, y cuando alguien hace otra pintura abstracta, donde, este, el autor, llega y le dice, si mira, aquí, esta parte, esta mancha, son las cejas, y acá está, los ojos, junto con el mentón, y la nariz, y demás, entonces, el público dice, ah, ya lo entendí, no, ya lo identificó, pero no lo entendió, entonces, ¿por qué entender, algo, que de entrada, se llama, artes visuales? y si hablamos de artes visuales, quiere decir que sus valores son visuales, forma, color, línea, espacio, textura, materia, etcétera, ¿no? entonces, ¿por qué entender eso? hay algunos que sí lo hacen, Félix González Torres, un cubano, ya fallecido, fallecido por SIDA, hacía instalaciones, de dulces, ponía en la galería, en el museo, montones de dulces, X cantidad, pesado, de dulces, y el público, podía tomarlo, y llevarlo, la idea, la idea, era que su pareja, muerto de SIDA también, había pesado, tantos kilos, como kilos, como kilos de dulce puso, y el ir quitando, era ir disminuyendo, la salud, de su pareja, para quedar solamente, con la, el peso, de 65, kilos a 40, cuando murió su pareja, o sea, ahí hay una intención, por, entenderlo, lo entendemos, cuando lo sabemos, pero mientras no lo sabemos, simplemente tomamos el dulce, y nos vamos, hace arte, para llevar, porque lo mismo, hace con carteles, y con muchas cosas, pero, por otro lado, cualquier cosa, pues yo me quedo, con lo que veo, yo hablo mucho, de la, el arte, retiniano, que entra por la retina, no me importa, la historia, si quiero hacer historia, pues, hago un cuento, o una novela, ¿no? Fernando García Ponce, de la ruptura mexicana, le decía, a los grandes muralistas mexicanos, que eran periodistas, que hacían historias, que contaban historias, ¿no? Realmente, las artes visuales, sobre todo, la contemporánea, aun cuando, tiene que tener, toda una, cuestión interna, de razonamiento, filosofía, qué sé yo, este, psicología, muchas cosas, al final de cuentas, lo que está, es un objeto, que se ve, y para mí, y por supuesto, que no, muchos no están de acuerdo, para mí, lo importante, es lo que veo, lo que veo, me gusta, no me gusta, dentro de mi capacidad, puedo razonar, por qué me gusta, o por qué no me gusta, pero hasta ahí, no quiero pedirle más, a un urinario, que Duchamp, a lo mejor, se pitorrió en nosotros, eso es, lo que, mi, mi opinión, digamos, mi criterio, en relación, a lo que, o sea, cuando decía, al principio, de que, entré, al arte contemporáneo, digo, me gusta el arte contemporáneo, porque, el arte, por el contemporáneo, es porque, cuando yo empecé, no sabía, absolutamente, nada de arte, no sabía, que existía Posada, que ni Picasso, ni nadie, nadie sabía, yo nada, ¿no? Entonces, cuando yo fui, encontrándome, con Raúl Schoenberg, que ahora me doy cuenta, de que, ganó la Bienal de Venecia, de hace, treinta y sesenta años, con ciertas trampas gringas, con tapies, con bolo, con, qué sé yo, para mí, después, me fue muy fácil, apreciar, el arte clásico, soy, fiel, defensor, del arte contemporáneo, pero, mi artista, del alma, mi artista, que más, admiro, y me motiva, y me derrumba, es Rembrandt, entonces, no sé si, logré contestar. Sí, sí, perdón, tal vez, aún de, un tanto, también, dentro de lo que usted expresó, perdón, que tiene la palabra, mejor, alguien que quería, quería hacerlo, la aceptación, usted hablaba, sobre la aceptación, no lo estoy cuestionando, maestro, sí, es, de repente, dice, esta obra, presentada aquí, no es premiada, pasa a este otro concurso, y es premiada, no solamente allá desechada, sino aquí premiada, es la aceptación que se tiene, en, en algún jurado, y este jurado, los criterios que puede tener, son, sumamente, disímbolos, realmente, entre ellos. Así es, por supuesto, así es, y eso siempre, es una regla del juego, del, del, del concurso, por eso, los concursos, tienen una cláusula, o cláusula que dice, la decisión del jurado, sería inapelable, sí, eso, eso es obvio, y eso es normal, y además, este, bueno, el hecho de que, a mí me gusta, y demás, y yo defiendo, ese tipo de cosas, no es porque yo tenga razón, sino es porque a mí me gusta, y si a otros no les gusta, pues yo no tengo problema, ¿no? A mí, a mí me gusta, los escamoles, y a otros no les gusta, ¿no? A mí me gusta la sopa de fideo, que hacía mi, mi mamá, mi tía, me sigue gustando todavía, entonces lo mismo me da, que me guste, este, José María Velasco, que Alberto Castro Laliñero, o sea, vamos, es un poco simplemente, creo, que considerar más valores, de todo tipo, y demás, repito, cito a Gerardo Faustino, puede ser que esté equivocado, y yo estoy totalmente de acuerdo, que yo no tengo la última palabra, y ni acepto la última palabra de nadie. Bueno, me agradó, maestro, la plática, charla, ¿sí? Pero aquí tengo dos comentarios, desde luego, que uno va como pregunta, creo que para esto, y más usted, que desde luego nos habló, de ese trayecto del Centro de Artes Visuales, usted al frente, pues, es fundamental, y no nada más para la gente, que estuvo ahí, sino para la gente, para la sociedad de Aguascalientes, creo que es fundamental, el conocimiento, desafortunadamente, a veces pasa, usted acaba de señalar algo, me gusta, no me gusta, qué bueno, lo sostiene, pero tiene un conocimiento, cuando se hace un juicio, a priori, decir, esto es que es así, sí, pues lo voy a hacer con bases, con un conocimiento, desafortunadamente, las artes visuales, tienen críticos, pero si sobran, o sea, ven un trabajo, ah no, está mal, eso está mal, eso lo hace mi hija, eso lo hace mi niño, sí, entonces, en ese sentido, yo creo que, a veces, mucha gente se atreve a dar, o vertir una opinión, que está libre, en todo su derecho, sí, pero desde luego, yo creo que aquí, algo fundamental, es el conocimiento, sí, por esa parte, no sé qué opina, la otra cuestión, es relacionado, todo esto, debe de estar sustentado, o, bien cimentado, en que, pues en lo que, yo he estado, a través de 40 años, he estado viendo que, cómo se va consolidando, pues a través de, los historiadores, los curadores, los maestros, que van, van, desarrollando ese, ese juicio, y esa, como quien dice, esa plataforma, o esa historia, desafortunadamente, aquí en Aguascalientes, a no ser de, los tres grandes, Posada, no, un poquito más, sí, porque también, Díaz de León, está incluido, pero, usted, este, el maestro, el maestro, el maestro, el maestro, el maestro, que se ha hablado, que se ha dicho, en cuestión crítica, y la universidad, tiene la carrera de, de maestro, en arte contemporáneo, entonces, yo creo que eso es fundamental, esa, esa otra parte, que, como en su momento, Raquel, Tibol, como Tere del Conde, fueron crea, o sea, fueron siendo parte fundamental, de gente, que, que ella veía, esa, vamos a decir, esa, ese inicio, ese principio, y esa consolidación, no sé, aquí, desafortunadamente, usted mencionó a varias gentes, que han estado, que pasaron, pero que ya están, a lo mejor, inclusive perdidos, algunos de ellos, sí, no sé qué opinión tenga. Realmente, pues, yo no lo, entiendo bien como pregunta, me parece un comentario, que es, que coincido, totalmente, con este tipo de cosas, que haces, ¿no? Y que dices, ¿no? en relación a la crítica, bueno, desafortunadamente, aquí, en Aguascalientes, la crítica, no es aceptada, o sea, recuerdo de una persona, que, este, hace muchos años, cuando yo recién regresaba aquí, eh, que había sido compañero mío, cuando, o, estuve yo aquí, previamente estudiando, y que inclusive, cuando yo venía de visita, y que estaba siempre, en el taller de pintura, de la Casa de la Cultura, ahí estaba él, y este, y nos tratábamos, nos conocíamos, hizo una exposición, y, y cuando le hizo, me preguntó, ¿qué opinas? Le dije, ¿qué opinaba? Y desde entonces, me habla de usted. Cuando siempre me hablaba de tú, ¿no? Entonces, y bueno, hace un año, cuando escribí una, algo, que no era crítica, sobre el encuentro de arte joven, de una participante, de aquí de Aguascalientes. Cuando contestó, de los, en Facebook, todo está en Facebook, cuando contestó, alguien, de gestión cultural, estudiante, este, dijo, no te preocupes, ya pronto se va a morir. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a dedicarnos al agar, a hacer un club de elogios mutuos, donde yo te elogio, tú me elogio, nosotros nos elogiamos, y todos somos felices. Maestro, pues antes que otra cosa, agradecerle mucho, ha sido un recorrido maravilloso, creo que todos la hemos pasado muy bien. Y, tengo algunas preguntas, acerca de la cuestión ideológica, que también tiene que ver con el arte. La primera es, ¿qué tanto importa para su trascendencia? Hablaba, por ejemplo, del Guernica, que me parece que tiene que ver también con un momento histórico importante, o el ejemplo que puso, me parece, de Francis Sallis, de la franja de Gaza. Vimos dos representaciones muy similares, una con contenido ideológico, y una con un contenido nada más estético. Y me llama mucho la atención, cómo también lo ideológico, tiene que ver con la trascendencia de algunas obras artísticas. Esa es mi primera pregunta, si realmente tiene que ver mucho con esa trascendencia. Y la segunda, es si el arte puede recrearlo todo, si hay limitantes ideológicos también en el arte. Pensaba, y a lo mejor es un ejemplo muy burdo, pero pienso en los narcocorridos, en la música, que ahora se trata también de cancelarlos por el contenido violento que tiene esta música. Realmente usted cree que, y sé que estamos hablando de cuestiones estéticas distintas, pero cree usted que también socialmente podemos limitar los contenidos del arte, o hay que abrirlos totalmente. Gracias. Yo diría que se estuviera totalmente abierto todo. Sí. Ahora, la trascendencia, si me pongo un poco a revisar las obras maestras icónicas de la historia del arte, pocas son las que tienen un contenido social, político o de otro tipo. Obviamente Guernica, algunas otras y demás, pero vamos, estoy hablando de icónicas. Francis Ellis, pues sí tiene este con eso, pero no es icónica todavía. Ahora, los narcocorridos realmente es arte, o sea, incluye música, incluye literatura, puesto que tiene una letra y demás, pero es como la telenovela. La telenovela tiene los valores del arte, pero es el valor más papérrimo. Entonces, ¿qué importancia puede tener la temática? O sea, un arcocorrido muy, muy distante a una canción de Bob Dylan. O de Simon Ardor, Garfunkel, ¿cómo se pronuncia? O sea, toda esta variante. Duchamp decía, hay arte bueno, arte malo y arte indiferente. Si lo metemos en esta tabula, los narcocorridos y Bob Ross es arte malo. Y José José es arte indiferente. Para mí. Para mí. Y en las artes visuales es lo mismo, ¿no? Ahora, sí, yo creo que todo el mundo tiene derecho a manifestar lo que quiera, como lo quiera, ¿no? Que por cuestiones políticas, sociales o culturales o religiosas o qué sé yo, haya una censura, no me parece correctamente, ¿no? Porque yo creo que cada quien se puede manifestar libremente. Tenemos nuestro ejemplo clásico de la crítica de Abelina Lesper, que tiene derecho a decir todo lo que quiere, pero pues no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con ella, así como ella no está de acuerdo con nosotros. No es venganza, sino simplemente cada quien. ¿Quería? ¿Alguien más quería? Perdón, primero, primero acá, Amelia tiene el micrófono. Bueno, me parece, gracias, querido maestro, fue mi maestro dos semestres en la carrera de arte. Hablando de crítica, pues no, nunca vamos a complacer al público y esto me recuerda cuando se realizaron los murales de nuestro palacio de gobierno que los hizo Osvaldo Barra, pintor chileno, alumno de Diego Rivera. Fue tanto el escándalo, bueno, lo leí, esto fue allá por los años 60. Muchos deben de recordar, usted también, la gente no quería esos murales porque eran obscenos, eran molestos y entonces el maestro, si me equivoco me corrige, el maestro Víctor Sandoval tiene, le llama a la señora Raquel Tibol, crítica de arte europeo que vivió en México para que hiciera un reportaje y viniera y anteriormente aquí en Aguascalientes eran muy pocos los periódicos, creo que eran dos o tres los que se editaban y el domingo llegaba el periódico Excelsior entonces le sugirieron a ella que esa publicación se diera en domingo para que la viera la sociedad y a raíz de esa crítica tan asertiva siento que mucha gente lo fue entendiendo pero sí es algo histórico vamos que la señora Raquel Tibol haya estado en ese en esa semblanza del arte con este pintor tan importante gracias sí bueno esa situación no la recuerdo ¿no? recuerdo bien sí, sí, sí claro pero la segunda etapa de los murales de Osvaldo Barra sí recuerdo porque yo estuve con Raquel Raquel fue un personaje muy importante para mí me motivó muchas cosas inclusive fuimos jurados varias veces este demás entonces cuando visitamos este los murales estos últimos que hizo Raquel salió diciendo ¿dónde puedo encontrar algún algún bote de pintura para aventárselo alguna cosa así? lástima que esto ya no se puede quitar por ley y bueno ahí Raquel estuvo totalmente en desacuerdo de los últimos murales de lo otro no lo sé pero bueno esto me da pie y me hace recordar en relación al currículum que es otro cuento de cada uno de los artistas que luego hay algunos que ponen en su currículum una especie de atlas geográfico ponen todo al final de cuentas yo no sé si se puso en Jamaica o en Holanda o en no sé dónde pero le puse ahí o estudió en la Esmeralda cuando solamente hizo el examen propiedéptico que reprobó pero Osvaldo Barra nos contó en casa en la segunda etapa que en aquel momento cuando estaba haciendo los murales lo invitaron y casi lo forzaron a que participara con unos dibujos en la feria de pabellón entonces envió envió y le dieron el primer lugar de dibujo dice esto yo lo comenté lo mandé a Chile y en Chile apareció en un periódico importante Osvaldo Barra triunfa en México pues sí triunfó en México pabellón está en México pero puede ser esta falsedad de muchas de las cosas que existen dentro de las artes en fin no sé si continuamos acabamos yo nada más un comentario en relación a lo anterior recuerdo que platicando en una ocasión con el maestro y amigo el doctor Alfonso Pérez Romo que en paz descansa decía que lo que se está haciendo del arte es reflejo del momento y yo creo en relación a lo o sea y eso lo vemos lo vemos tanto en la pintura en la fotografía en la música en el teatro entonces claro no quiere decir que todo sea un reflejo del momento pero si es muy importante los que están creando están reflejando el momento que están viviendo las piezas que mostró de trino pues hablan de esa situación de esos desallados colgados entonces yo considero que si es si es parte de efectivamente que hay un contenido y que es parte de ese o sea decía muy firme y que yo le dije le aplaudí le dije al doctor en esa ocasión le dije correcto yo coincido que efectivamente pues quizás pueda ser alguna representación tanto clásica de algo pero puedo decir que lo que se está haciendo reflejo de la actualidad que estamos viviendo si bueno lo cité ahorita que presenté las obras de trino pero cuando Teresa Margolles fue representante del pabellón mexicano en la Bienal de Venecia se llamó ¿de qué otra cosa podemos hablar? ahora con incluidos con abrazos incluidos pero pues es una situación ayer en las Américas antier en las huertas antes de antier en el ojo caliente y demás ya estamos también en el mapa de eso ¿alguien más? pues les agradezco mucho su atención muchísimas gracias maestro Juan Castañeda por esta charla tan interesante tan dinámica que bueno yo me quedé fascinada con todas las imágenes que puso muchas gracias nuevamente por aceptar ser parte de este espacio de reflexión cultural en este momento cedo el uso del micrófono al doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera director general de difusión y vinculación bueno pues no podía quedar fuera de la programación de Eli con la presencia del maestro Juan Castañeda muchas gracias maestro reitero el agradecimiento por su presencia acá se han puesto varios adjetivos a su charla yo le puse que es una charla muy sabrosa porque la verdad es que este recorrido cumple fielmente la charla con el título de la plática que le pusimos ha sido un recorrido y un recordar a través de su narración lo que el centro de las artes visuales ha representado para Aguascalientes sobre todo pues en el periodo en que le tocó estar al frente y al final también es un referente muy importante para quienes estamos en Aguascalientes quienes somos de aquí y no tenemos tanto acercamiento a estos temas culturales pero que sin duda nos identifican como un espacio referente para Aguascalientes muchas gracias porque sin duda hemos aprendido bastante todos me da mucho gusto ver también aquí a maestros muy vinculados con el tema de las artes visuales pero que veo y siento y ojalá que así sea que también disfrutaron mucho este recorrido gracias a todos por su presencia y sobre todo gracias a usted por su generosidad muchas gracias muy amable muchas gracias 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 muchas gracias muchas gracias 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 gracias